Ok, ok, esta rola se llama Lamento Decírtelo y bueno, esto es lo que va a venir ya en el segundo material, esperamos que les agrade. A ver que tal sale, ¿no? Vale, un, dos, tres, cuatro. Si, yo si te engañé, lamento decírtelo, a ella no le rogaba, ni su cariño, ni su querer. Cuando me abandonabas, ella me buscaba, sin decirle nada, ya me controlaba, en su hombro lloré. Lamento decirte, donde ella me enamoré. Lamento decirte, donde ella me enamoré. Lamento decirte, donde ella me enamoré. Perdona mi amor, ella me hizo olvidarte, sanó mis heridas, borró tus recuerdos, sin avisarte. Siempre que te buscaba, la espalda me dabas. Cuando ella me buscaba, cuando ella me buscaba, sin pedirme nada, mis días salió. Lamento decirte, donde ella me enamoré. 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 Yo sí te engañé. Lamento decirte, donde ella me enamoré. Lamento decirte, donde ella me enamoré.